Atención, ya está con nosotros, por cierto, el doctor Arjuna Ikaza, médico veterinario, pero tenemos que contarles que Orlando Sagaceta, guardaparque peruano conocido como el hombre mono en la región San Martín, necesita la rápida acción de las autoridades de salud, debido a que requiere con urgencia ser referido a un hospital aquí en la capital para ser operado de un tumor que padece en la laringe. Clara Vega, una de sus amigas, se comunicó a través del rotafono de RPP para contar los detalles del caso que afronta el activista protector de animales silvestres, pero ¿quién es Orlando Sagaceta? Internado en el bosque de la selva peruana desde el 2009, atención, Orlando Sagaceta Rigel entregó su vida al cuidado de animales silvestres para reintegrarlos a su hábitat. Recibe, por ejemplo, animales rescatados del tráfico de mascotas, caza ilegal y para múltiples fines, lamentablemente. Además, es un fiel oyente de RPP. Por ejemplo, recordamos los múltiples mensajes que recibimos de él en la rotativa del campo, programa que conduce Jesús Miguel Calderón. Aquí uno de ellos. ¿Qué le hace estar cerca de los animalitos en zona rural? Porque los animales contribuyen con los ecosistemas. Ellos recuperan los bosques con mayor facilidad donde el ser humano nunca puede entrar. Entonces, ¿por qué no cuidar y proteger a esos animales que no da tanto? Linda reflexión. Realmente nos quedamos con esa frase. ¿Por qué no cuidar a esos animalitos que nos dan tanto, que son nuestros hermanos menores? Como dijo San Francisco. Bueno, como ha podido escuchar, amigos, él no puede hablar bien por su enfermedad. El tiempo es un factor muy importante para Orlando, pues el tumor puede crecer de manera rápida si es que no es tratado a tiempo. Un dato a resaltar, amigas y amigos, es que el Hospital 2D Salud ya hizo la solicitud de referencia para que el adulto mayor pueda ser trasladado. Mientras tanto, los animalitos de la selva virgen de Tarapoto esperan la pronta recuperación de su cuidador, pues ha sido él quien vela por ellos y su bienestar. Y desde aquí también hacemos un llamado para que este clamor de ayuda sea escuchado inmediatamente por las autoridades del sector salud. Salvemos la vida de Orlando Sagaceta. 11 con 23 minutos de la mañana y estando, por supuesto, ya en este segmento entre patas y colas, hay un tema que mucha gente se pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Darle esta comida que viene empacada, que se supone es balanceada nutricionalmente o la comida casera que yo puedo preparar en casa? ¿Qué le parece si le preguntamos eso a Arjuna y Casa, quien es médico veterinario y está aquí en los estudios de RPP? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Sara y Jorge. Un placer estar aquí. ¿En qué se diferencia darle comida ya balanceada, preparada, estos palets, digamos, que se le da a las mascotas comparado con lo que yo puedo preparar en mi casa? Realmente la diferencia es que el mismo nombre lo dice, ¿no? Es una comida balanceada. O sea, estamos hablando de que tiene todos los nutrientes necesarios para que la mascota podría, digamos, desempeñar una calidad de vida. Y no solamente eso, sino darle un poquito más de tiempo. Ahora, no quiere decir que no le podemos dar comida casera. Muchas veces, muchísimas veces me hacen este tipo de preguntas. Yo le digo que, obviamente, si vamos a ir con un nutricionista veterinario, obviamente que podríamos sí comenzar a darle, por qué no, comida casera, pero obviamente también balanceada. Esa es la palabra. Y ese es el punto importante, doctor Arjuna y casa, ¿cómo balancear los alimentos? Porque a veces, usted habrá visto casos, uno cocina, se me ocurre, un lomito saltado, ¿no? Y resulta que al perrito también le damos su platito de arroz con lomito saltado. Eso sucede mucho y eso está pésimo. Porque, obviamente, el metabolismo que pueda tener tanto hepático, renal, los perritos o los gatos, no es lo mismo que nosotros. Ellos no pueden consumir ciertos condimentos, no pueden consumir mucha sal. Inclusive, los gatos sufren muchísimo. La mortalidad de gatos por insuficiencia renal es altísima. Entonces, estamos haciéndole un daño más que un bien. Eso de, ay, hizo un arroz con pollo, me quedó un poco todavía. O, de repente, el niño no comió todo el plato. Ah, bueno, lo que queda, ¿para qué a la basura? Vamos a ponérselo al perro. Bueno, y el perrito va a estar feliz, ¿no? Por instinto, ¿no? Obviamente, sí, siempre. Pero le estamos haciendo un daño. Sí, así es. Y lo que siempre digo también es que los perritos, por más que los humanizamos y es parte de nuestra familia, mi perro es un hijo para mí, pero no dejan de ser animales. Entonces, eso de que va a estar cada vez que comas abajo tuyo, moviéndote la cola y queriéndote pedir comida, lo va a hacer siempre. No es que tenga hambre. Es que, obviamente, quiere comer porque huele algo que le parece sabroso, le parece distinto a sus galletas. Instintivo, correcto. Ahora, en ese sentido, a veces nos dejamos influenciar por lo que uno ve en las películas, hasta incluso en los dibujos animados, ¿no? Y hay una dieta que se llama la dieta BARF, que tiene que ver con darle alimentos crudos justamente a estas mascotas. Y yo me pongo a pensar en otro mito, o realidad no lo sé, si el darle, por ejemplo, carne cruda o pollo crudo a algún perrito, ¿lo va a hacer más violento? Es probable que sí, porque el instinto y el olor de la sangre, obviamente, vamos a tener a un perrito que, no sé, se me ocurre, un niño se cae, se raspa, se hace una herida, sangra del perro que está acostumbrado a este instinto de que le ponen una carne cruda, relaciona esto. Pero yo siempre les digo, los perritos, si bien es cierto, no son racionales, pero son relacionales, se relacionan todo. Y van a querer posiblemente ir a querer lamer o hasta morder a ese niño que se ha caído, por decirlo. Otro punto importante es que las comidas crudas, como las dietas BARF, son alimentos que estamos poniendo un poco en riesgo a nuestros animales, porque podría tener parásitos. O sea, no sabemos la procedencia de esta carne cruda que le estamos dando y, obviamente, cabe la posibilidad de que esta carne de res podría tener algún tipo de parasitosis o, de repente, el pollo o lo que le vengamos a dar. Lo ideal siempre es que se zancoche la comida. Doctor, y si le damos, por ejemplo, comida casera a nuestro perrito, ¿qué es lo que debemos priorizar en ese platito? Proteína. La proteína animal es importante. Y acá hay otro punto también importante, porque hoy en día hay muchos perritos que tienen alergia alimentaria o, en algunos casos, una reacción adversa a los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteína animal le va a causar cierta alergia. Entonces, tendríamos que elegir un alimento que tenga poca proteína o baja proteína. Esto de que no le des pollo porque el pollo le causa alergia, no es tanto el pollo, es que el pollo tiene proteína alta. Y entonces, podríamos ahí optar por un pavito, quizás, para evitar el cuadro alérgico. Me pongo a pensar si ha mencionado que sería lo óptimo ir a un veterinario nutricionista. Entonces, nos puede dar una preparación para un día, digamos. ¿Eso se le puede repetir todos los días? Es decir, puede comer lo mismo siempre. ¿Qué hay de la hidratación? ¿Solamente agua o hay algo más que se le pueda dar? Sí puede comer lo mismo siempre. Hay diferentes, digamos, dietas. Podríamos hacerle, de repente, una semana una dieta, la siguiente semana otra. Yo siempre les digo, va a haber un día que no vamos a tener tiempo o de improviso salió alguna tarea extra y tendríamos que ir y no lo vamos a dejar sin comer al perrito. Entonces, lo ideal es cocinar, no sé, un domingo para toda la semana, ponerlo en raciones diarias, frizarlo, luego sacarlo, calentarlo y dárselo. Es lo ideal. Y así, cada semana podríamos ir cambiando por ahí diferente proteína, diferente fuente de carbohidratos y demás. La hidratación es importantísima. ¿Solo agua o algo más? Yo creo que solo agua es suficiente y muchos puntos de agua. Esto es importante, sobre todo en esta época de extremo calor, para evitar también el golpe de calor. A veces le dejamos el agua en un solo espacio. Y se calienta el agua. O peor aún, se puede cerrar la puerta de donde está el agua y el perro y el gato se quedan literalmente todo el día sin agua. Sí, terrible. Doctor Arjuna y Casa, muchísimas gracias. Agua, guau y miau, miau. Palabras de agradecimiento por sus sugerencias. Y pío, pío, porque no pío, pío. También, también. El doctor Arjuna y Casa, médico veterinario en nuestra secuencia entre patas y colas, aquí en Encendidos y en RPP, La Voz de Todo el Perú. Volvemos.